Vamos a ver los filtros de ruido y para ello vamos a extraer en ventana independiente dicho filtro. Son como vemos escoger, esparcir, lanzar, manchar, ruido, HSV y RGB. El ruido se denomina a los píxeles aleatorios que se entremezclan entre los píxeles aceptables que componen la imagen y que lo único que hacen es entorpecer su correcta reproducción. Algunos lo que hacen es entremezclar esos píxeles entre los circundantes de forma que se reduce el defecto de la imagen y otros por el contrario añaden ruido a una imagen o la crean desde cero. Escoger pone ruido a una imagen de forma aleatoria sin poder controlar el color del ruido y lo que se hace es sustituir cada píxel afectado por un píxel con valor aleatorio elegido entre sus 8 píxeles vecinos y el mismo de un cuadrado de 3x3 píxeles. Es posible controlar el número de veces que deseamos que se repita el proceso y la cantidad de ruido aumentando o disminuyendo la aleatorización. Vamos a repetir el efecto 25 veces, aceptamos, deshacemos. Esparcir intercambia cada píxel con otro elegido de forma aleatoria por la cantidad de esparcimiento que se especifica en horizontal y en vertical. Lanzar lo que hace es añadir ruido a una imagen y lo mezcla con ella. Cambia cada píxel afectado a un color aleatorio produciendo así ruido aleatorio real. Todos o sólo algunos píxeles de la capa activa o de la selección son afectados dependiendo de lo que se haya elegido en aleatorización. Manchar por su parte añade ruido a una imagen consiguiendo un efecto de que la imagen se derrite. Ruido HSV crea un ruido utilizando el tono, la saturación y el valor. Deshacemos. Y por último ruido RGB añade ruido utilizando los valores de rojo, verde y azul. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!